Amiga, confieso que tú eres mi agonía No soporto este dolor, sangras la herida Todas las noches reclamo a Dios Porque tus ojos a otro miran La vida naufraga sin timón a la deriva No soporto este dolor, sangra la herida Me aferro a esta pasión Porque tus ojos a otro miran Voy a gritarse la verdad a quemar ropa Quiero tu cuerpo, tu calor, besar tu boca Eres tú la inspiración, lo que más anhelo Y el alma implora Voy a gritarse la verdad a quemar ropa Quiero tocarte sin medida y volverte loca Que hagamos el amor sin ninguna restricción Y despertarnos abrazados, desnudos los dos Voy a gritarse la verdad a quemar ropa Quiero tu cuerpo, tu calor, besar tu boca Quiero tu cuerpo, tu calor, besar tu boca Sin ninguna restricción Y despertarnos abrazados, desnudos los dos En razón para serím乃 De una vida y volverte la verdad a quemar ropa Quiero tu amor, eso es la verdad a quemar ropa Amén, a quemar ropa De una vida y volverte at ampi